Hola, buenos días. Primeramente he dado las gracias por haber elegido esta charla de aprender el programa Videojuegos, otra mía de emprendimiento. Bueno, mi nombre es Raquel Torres, soy presidenta del Asociamiento de Profesos de Informática de la comunidad oriental. Y voy a pasar a presentaros a los compañeros que van a dar la charla, Jesús Moreno, José Ignacio Gutiérrez. A ver, Jesús, tras una década como profesor de informática y tras su paso como asesor técnico en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, está en su tesis doctoral sobre el desarrollo del pensamiento computacional y en la dirección de Programamos, una iniciativa de emprendimiento social que trata de promover la enseñanza de la programación informática en las escuelas. Por otro lado, José Ignacio lleva más de 10 años dando clases de informática en secundaria y formación profesional y ha trabajado como experto y asesor en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y en la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y actualmente imparte distintos módulos en ciclos formativos de grado superior de informática en el IES Polígono Sur y dirige la asociación de Programamos junto a Jesús. Y sin más dilación doy paso a la charla que es lo que os interesa. Muy bien, muchas gracias Raquel. Buenos días a todos. Buenos días también a la gente que está siguiendo las ponencias en streaming. Y bueno, como decía Raquel, nosotros venimos de una iniciativa de emprendimiento social que se llama Programamos y que tratamos, como decía, de promover la enseñanza de la programación en todas las etapas escolares, desde educación infantil hasta la universidad. Y lo que nosotros proponemos es que se haga a través de la programación de videojuegos y de aplicaciones para dispositivos móviles. Y es que en realidad estamos viendo que a todo el mundo le gusta jugar. Nosotros ayer veníamos, vamos a reconocerlo, veníamos preparando las diapositivas en el AVE desde Sevilla y estábamos buscando por internet fotos divertidas de gente jugando a videojuegos, gente mayor, ¿verdad? Y al final levantamos la cabeza y vimos que es que en nuestro vagón del tren venía todo el mundo jugando con el móvil, con la tablet. Y esas fotos que veis, perdonad la calidad, son un par de robados que hicimos la gente que iba jugando delante no está en el tren. A todo el mundo le gusta jugar. Y lo cierto es que si se analizan los resultados de facturación de las empresas que se dedican a crear videojuegos y a comercializarlos, pues vemos que, bueno, como veis ahí las cifras, en 2012 más de 48.000 millones de euros y las expectativas de crecimiento son estupendas. Parece que para el año 2016, según los cálculos que hacen los expertos en la materia, parece que va a haber una facturación de más de 60.000 millones de euros. Y si nos centramos en España, pues las cifras son también muy interesantes. Entonces, vemos que este pasado año, en el 2013, se facturaron más de 300 millones de euros y el crecimiento es incluso mayor que el crecimiento que se espera de manera global en España. Lo que se espera que crezca la facturación de las empresas que se dedican a comercializar videojuegos es un crecimiento muy interesante. Si nos centramos y hacemos un pequeño análisis de cómo están las empresas que se dedican a este tema en España, vemos que hay tres grandes núcleos que están centrados en ello. Tenemos en Madrid, en Cataluña y aquí, en la Comunidad Valenciana. Hay un 10% de empresas de España están aquí, residen en esta comunidad. Más de 35 empresas están aquí en la Comunidad Valenciana. Y si hacemos una pequeña radiografía de cómo son las características de estas empresas, vemos que la inmensa mayoría, más del 85%, tienen menos de 25 empleados. Pero es que más del 30% tienen entre 3 y 9 empleados y hay una cantidad nada despreciable de empresas que tienen entre 0 y 2 empleados. Es decir, que es posible dedicarse y ganarse la vida desarrollando y comercializando videojuegos con una pequeña empresa muy pequeña. Un par de socios, 3, 4, ya os digo, más del 85% de las empresas españolas tienen menos de 25 empleados. Y vemos que la mayoría de la gente de aquí sois bastante jóvenes. Bueno, pues, si miramos la edad de la gente que se dedica a esto en España, vemos que la inmensa mayoría, más del 90%, tiene menos de 45 años. Pero más de la mitad tiene menos de 30 años. Y se están ganando la vida con esto. Y es que a todo el mundo le gusta jugar, tal como hemos dicho. Bien. En conclusión, no queremos aburriros con esto. Queríamos que la presentación fuera interactiva y queríamos hacer algunas demostraciones. Por tanto, no queremos enredarnos mucho con los datos. Pero en conclusión es que los jóvenes emprendedores españoles están marcando la estructura de la industria de los videojuegos en España. Hay una oportunidad muy importante de emprendimiento porque las expectativas de crecimiento son espectaculares y, por tanto, animamos a la gente a que se lance por este camino porque hay oportunidades de emprendimiento. De hecho, bueno, si echamos un vistazo a alguna de las empresas destacadas del sector, seguramente conocéis, no sé si conocéis la empresa Robio, pero seguramente conocéis su videojuego estrella, que es Angry Birds. ¿Hay alguien que no haya jugado alguna vez a Angry Birds? No. No, no. No me lo creo, Raquel. Bueno, pues Robio tiene una facturación el año pasado de 37 millones de euros y emplea a más de 800 personas. Y diremos, bueno, pero estamos hablando de emprendimiento, gente joven que se lance, ¿no? ¿Me pones un ejemplo de una empresa de 800 personas? Bueno, vamos a poner una empresa, un ejemplo de una persona que seguro que todos conocéis también, igual que Angry Birds, el señor Dong. ¿Alguien no conoce al señor Dong? ¿Los demás sí lo conocéis? Bien, bueno, probablemente es lo que seguro que todos sí conocéis es el videojuego más famoso que le ha desarrollado. Este sí, ¿verdad? Flappy Birds. Bueno, pues este videojuego lo desarrolló este chico. Este chico lo desarrolló en un par de noches, él solo. En un par de noches se programó el videojuego. Y estuvo como 10 meses o algo así en los markets de apps para dispositivos móviles y tenía aproximadamente unos ingresos de 50.000 dólares diarios por publicidad. No está mal. Para comenzar, ¿no? Una cosa ahí. No está mal. Programó el videojuego, él solo lo repetimos en un par de noches. Y me diréis, claro, pero este es un crack de la programación porque, claro, programar implica saber matemáticas, tener un background tecnológico muy importante, hay que saber entender este código y tal. Bueno, pues esto era verdad hasta hace no mucho tiempo, pero ya no lo es. Para saber programar, para aprender a programar, ya no hace falta aprender código, ya no hace falta un baje tecnológico tan importante como lo era hasta hace unos años. Porque tenemos unas herramientas que nos permiten aprender a programar de manera visual, de manera intuitiva, sin tener que aprender la compleja sintaxis de un lenguaje de programación tradicional. Y yo creo que vamos a pasar a las demostraciones, ¿no, José Ignacio? Venga. Venga, vamos allá. Por ejemplo, vamos a demostrar cómo podríamos programarnos. El juego Flappy Bird, prácticamente exactamente igual que el original, en menos de una hora. ¿Lo vemos? Bueno, lo malo es que no tenemos una hora. Pero, bueno, lo que estamos mostrando aquí es simplemente una iniciativa de Code, que lo único que trata, bueno, es de que se dedique una hora para aprender a programar, ¿no? Y para ello, bueno, en esa dirección vais a ver, pues, cómo se puede empezar sin ningún tipo de conocimiento, cómo podríamos empezar a programar, ¿no? Bueno, te vais diciendo qué es lo que tienes que hacer. Y fijaros de qué forma tan sencilla, no sé si todos habéis jugado el Flappy Bird, pero se trata de que cuando se le haga clic, mantenerlo, ¿no? Bueno, en este caso, pues, fijaros, tenemos bloquecitos donde solamente cuando se haga clic, queremos que se le tee y, además, queremos que se reproduzca un sonido. Vamos a reiniciar, vamos a ver si somos capaces ahora de... Uy, mira. Toma lo que yo me entiendo. Bien. Como digo, podríamos estar una hora con esto. Me engancha. ¿Estamos una hora con esto? No. Pero bueno, fijaros que con esto podemos empezar a aprender a programar de una forma muy visual. Pero claro, en este caso estaréis diciendo, bueno, pero aquí básicamente lo estoy haciendo. Me están diciendo algo y yo simplemente estoy arrastrando bloquecitos para hacer lo que me digan. Bueno, ¿podría crearme un videojuego? ¿Cómo podría utilizar una herramienta visual? Algo muy parecido a lo que habéis visto ahora, pero de forma que yo pueda desarrollar cualquier tipo de animación, un videojuego. Y para eso tenemos... Para eso vamos a presentar, pues, una herramienta que se llama Scratch. Scratch, no sé si la conocéis. ¿Hay alguien que la conozca? Sí, algunos, ¿no? Bien. Scratch ha sido desarrollado por el MIT, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, la verdad que a nosotros es una de las aplicaciones que más nos gustan, nos encantan. Sobre todo porque tiene por detrás una comunidad bastante amplia. Es decir, digamos que todo el conocimiento se comparte. Cada vez que se hace un videojuego, ese videojuego te da la posibilidad de poder compartirlo. Y no solamente que alguien lo pueda ejecutar, sino que alguien pueda ver dentro cómo está realizado. Por lo tanto, hay veces que no tengo los conocimientos para montarme, que os digo yo, un Angry Bear. Pero sí que podría ver cómo está hecho el código dentro y poder simular y aprender con él. Fijaros, esta sería la herramienta, la aplicación. En este caso sería el Angry Bear. Vamos a ver si la conexión... De todas formas, como lo tenemos descargado, si no, podemos quizá tirar de la versión descargada, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque... Vale, ahora yo creo que sí. Vale, lo que... Venga, adelante. Venga. Fijaros que... Fijaros que en este tipo de videojuegos lo que me permite es, no solamente... Fijaros que se puede llegar a hacer cosas muy sencillas con este tipo de herramientas, pero también podemos hacer videojuegos que sean, la verdad, que bastante potentes, ¿no? Podemos modificar incluso el comportamiento. Podemos verlo y modificarlo. Podemos hacer cambiar el pájaro por otro elemento, etcétera. Es decir, que se puede personalizar y ponerlo a nuestro gusto. Además, no solamente se pueden hacer cosas sencillas, bueno, sencillas, complicadas como esta, sino que podemos interaccionar... Podemos interaccionar, pues, con distintos elementos multimedia, por ejemplo. Sí, venga. Sí. ¿Alguno no ha desayunado? ¿Alguno no ha desayunado hoy fuerte? ¿Te gustan los donuts? Venga, vente para acá, venga. Bueno, pues, el objetivo de este videojuego es muy sencillo. Tienes que intentar comerte tantos donuts como puedas en un minuto. Venga, vamos allá. Venga. ¿Están buenos? Sí, vamos. Vale, muy bien, ¿no? Bueno, un aplauso, por favor, para el compañero. Bien, bueno, os hemos visto que sabéis que algunos con cara diciendo, joder, tenía que haber salido yo, joder. Bien, vamos a hacer uno que podamos participar todos. Venga, vamos allá. Mirad, aquí tenemos un videojuego que es muy sencillo. Tenemos un tiburón, que somos nosotros, y tenemos que comernos tantos peces pequeñitos como podamos. Somos así de crueles, sí. Bien, entonces, es un juego un poco especial, porque el tiburón no se maneja ni con el ratón, ni con un joystick, ni con el teclado, sino que se maneja con el sonido. Cuanto más gritemos, más sube el tiburón. Bueno, si nos callamos, el tiburón baja para abajo. ¿Tenemos salas a los lados? Sí, ¿no? Vale. ¿Lo intentamos? Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Nos están diciendo que cortemos ya. Bien, bien, bien. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Vale. Os estáis metiendo en el rollo. Bien, bien, bien. Teníamos miedo a ver si nos van a gritar y nos toca a nosotros. A Raquel le hemos dicho, ahora chillas tú. No, ha hecho falta. Bien, perfecto. Bueno, si queréis, podemos echar un vistazo al código, José Ignacio. Mira, en este caso tenemos tres objetos, ¿no? Tendríamos un pez que fijaros que normalmente lo que nosotros hacemos es simplemente decirle a cada uno de esos objetos, programarlo, ¿no? Decirle qué comportamiento es el que debe de tener. Por ejemplo, cuando nosotros presionamos la bandera, habéis visto que siempre empezamos el videojuego presionando la bandera. Y en este caso siempre queremos que haga lo mismo, que es, tenemos definido un par de disfraces, que simplemente es para que mueva la colita, pues, ¿no? ¿Vale? Bien, y en este caso, pues, siempre estamos diciendo, cambia un disfraz, espera, cambia el disfraz, espera, cambia el disfraz. Y con eso conseguimos, pues, que el pescado mueva la colita. Bien, y el segundo, la segunda acción que queremos que haga, pues, es que cuando nosotros presionamos la bandera, que digamos que siempre se esté moviendo. Habéis visto cómo se va moviendo. Cuando llega al borde, pues, rebota, digamos, y vuelve otra vez, y así está todo el rato. Bueno, pues, fijaros de qué forma tan sencilla nosotros estaríamos programando un videojuego de este tipo. En este caso, el pez haría ese comportamiento. El tiburón. Bueno, pues, el tiburón quizás es un poquito más complicado, pero, bueno, básicamente estamos diciendo, pues, que se vaya a una posición y que, en función de la intensidad del sonido, es decir, si el sonido es más fuerte, en este caso, hemos puesto un valor de 40, ¿vale? Ahí, digamos que ese es nuestro grado de timidez. Lo habéis superado con creces. En la anterior tuvimos que bajarlo a 20. Era más grande. Sí, sí. Y en ese caso, pues, lo único que vamos haciendo, pues, es simplemente ir haciendo que el tiburón, en este caso, vaya subiendo. Vamos cambiando la i del objeto, lo vamos cambiando, y vamos haciendo que suba. En el caso en el que toca el pez, ya lo habéis visto. Dios mío. ¿Vale? Se lo comen. Ve que más o menos es sencillo, ¿no? Vamos a hacer, casi vamos a hacer otra demo, que parece que nos lo estamos pasando bien. Venga, tres voluntarios necesitamos ahora. Uno. Venga, hombre. Venga, no, dos y tres. Venga, vamos. Venga. Bien. A ver. La próxima, las chicas esas que se han escondido por ahí, ¿eh? Bien. Estamos viendo, a ver, necesitamos dos que hagan de botón. Y uno que haga de Justy. ¿Alguno de vosotros? ¿Alguna preferencia? Bueno, venga, botón derecho, botón izquierdo, y tú que estás en el medio. Pues, venga, veníte por aquí, por aquí. Yo no sé si esto sale bien en la cámara. Bueno, vamos a intentar que salga la cámara. Mirad. Lo que vamos a utilizar es una plaquita. Estas plaquitas cuestan 40 o 50 dólares, se compran por internet. Y lo que permiten es conectar el mundo digital con el mundo físico. Esto, lo voy a repetir porque no he estado hablando al micrófono. Bueno, como estaba diciendo, estas plaquitas se compran por internet, cuestan 40 o 50 dólares y permiten conectar los videojuegos, el mundo digital con el mundo físico para que podamos interactuar. Entonces, tú ibas a hacer el Joseph, ¿no? Entonces, el Joseph tiene que coger esto en la mano, lo que va a hacer en la parte metálica. ¿Vale? Tú vas a hacer el botón derecho. Hay que tocar la parte metálica, los dedos. Solamente, tampoco es calambres, ¿eh? No os preocupéis. Aquí. Ahora que, como si fueras botones, ponen las manos. Ponen que estaban aquí, ponen que estaban aquí. Y ahora tú, para jugar, eres tu botón derecho, tienes que tocarlo. Para volverte para la izquierda. ¿Vale? La base se ha perdido. La base, la base. Espérate, ¿qué estáis haciendo? A ver, vamos a probarlo. ¿Tenéis que tocar? ¿Podéis giraros un poquito para que se le vayan a la cámara? Vale. Es como la televisión. Soco un poquito. Se iluminan los bots. ¿Cambiamos de gente? ¿Será problema? ¡Ya la han roto! Nos vamos a quedar con las ganas. Mientras vamos aprovechando, ¿vale? ¿Puedes comentar cuál es el nombre de la placa por si le interesa alguno? Sí, Meky Meky. Se llama Meky Meky. Fijaros, en este caso tenemos una base y fijaros que la base es lo único que vamos programando. Al principio lo ponemos, digamos, en la posición X, 0 y la Y, menos 140. Bueno, estamos hablando de 180, es lo que tendría situado el punto central, sería 180 hacia arriba, menos 180 abajo, 240 y menos 240. ¿Vale? Es un eje cartesiano normal. Lo situamos abajo y después siempre vamos controlando. En el caso en el que se toque, en este caso sería la flecha derecha, pues lo que hacemos es que nos movemos 10 pasos. Es decir, se va a mover hacia la derecha 10 pasos. Bueno, en este caso el objeto está mirando hacia la derecha, ¿vale? Se mueve 10 pasos hacia la derecha. En el caso en el que toquemos la flecha izquierda, pues se movería hacia la izquierda. Fácil, ¿no? ¿Podríais programar algo así? Claro que sí, ¿no? ¿Cómo va eso, Jesús? Bien. Y bueno, la bola quizás asuste, ¿no? Pero cuando digo que esto lo hace un niño de primaria, ¿vale? Os recuerda ese programa, ¿no? Sabes más que un niño de primaria. Bueno, pues realmente se puede programar y es muy sencillo también. Es simplemente ir siguiendo pues aquello que vais pensando. Vamos a situar la bola en el centro, vamos a hacer que salga en una dirección aleatoria, vamos a esperarnos un rato. Si toca la barra, pues que salga otra vez hacia arriba. Si baja un poquito más de la cuenta, pues que se quite en vida, etc. ¿Funciona ahora? Vale, si no va... Te dije que eran los voluntarios. Espera, espera, que empiezas, ¿eh? Que empiezas. Cuidado, Jesús. La cámara. Que no veo. Que no veo. Está en servicio. Venga, que tiene dos vidas. Sí. Cuando olvidamos voluntarios, que no salga nadie más radioactivo, por favor. Bueno, tenemos tiempo, vamos a seguir. Entonces, lo que habíamos pensado y os vemos activos, os vemos participativos, os vemos animados. Habéis desayunado bien, el de los dos nos está a tope. Bien, lo que habíamos pensado es, en el tiempo que nos queda, son más o menos y media, ¿no? Y tenemos que dejar un poquito de tiempo para las preguntas y contaros algunos datos al final. Unos 20 minutos o 25 minutos. Podríamos preparar un videojuego que nos lo vayamos inventando y que nos vaya diciendo, venga, y ahora hacemos tal, y ahora sobre la marcha nos lo vais diciendo y vamos a intentar programarlo. 70% de beneficio irían para programamos y el resto lo repartimos, ¿vale? ¿Nos animamos? Sí. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo aquí sobre la marcha a ver qué tal sale. Bien, ¿alguien tiene alguna idea para un videojuego que diga, a mí siempre me habría gustado hacer un juego? Voy a poneros algunos objetos, por si acaso os pueden dar ideas, ¿no? Por si acaso alguien ve un murciélago y dice, ay, sí, 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 ese era, ¿no? Vale. A ver, quita la placa. Vale, os enseño alguno. Mira que todo, ¿eh? Cangrejo. En realidad, en esta plataforma, mientras os vais inspirando, en esta plataforma podríamos utilizar fotografías nuestras, imágenes que descarguéis de internet, cualquier imagen la podríamos importar. Pero bueno, y el... ¡Qué protagonista! Bien, pero... Podríamos hacer una foto y poner a este... Que si el fondo del videojuego sea esta gente, ¿no? Me da la cosa por exponente, ¿no? Vamos a dar la vuelta a la... Pero bueno, viene con una biblioteca de objetos, de fondos, de sonidos ya precargada para que se puedan utilizar y no haya que descargar de internet por temas de... ¿Quién tiene alguna idea? ¿Empezamos nosotros? Venga, empezamos nosotros y a ver si se van animando. Venga. Gato fuera. ¿Empezamos por el fondo? Venga, un fondo... ¿Un cielo? Venga, un cohete. Un cohete que huele. Vamos allá. Esto parece que es improvisado, pero lo hemos preparado, ¿eh? Todo esto. Bien, vamos a pintar a ver si... Si me deja... Vale. Perfecto. Venga, ¿un cohete? ¿Un cohete? Un poquito más pequeño, ¿no? Vale, y ahora mirad. Lo que vamos a hacer es... ¿Cómo se hacen los videojuegos normalmente? ¿Cómo se crea la ilusión de que los objetos están volando? Por ejemplo, ¿cómo se crea la ilusión de que una nave está volando por el espacio? Bueno, esto se puede utilizar varias técnicas, pero una muy sencilla que podemos hacer ahora es pintar objetos que vayan por el fondo y que se vayan desplazando hacia abajo. Van apareciendo por diferentes espacios del fondo, van bajando hacia abajo y eso da la sensación de que el cohete está volando, ¿no? Vamos a hacerlo en un momento, venga. José Ignacio está pintando una nubecita, como puede. Vale, lo hacemos con una nube sencilla y así suficiente. Venga. Más pequeña, más pequeña, espérate. Vosotros vais diciendo, ¿eh? No os preocupéis, ¿eh? Sí, para la gente que está siguiendo... Intentad hablar alto porque si no, no se grabará después, ¿vale? Sí, para la gente que la está siguiendo en el streaming, nos están chillando instrucciones desde el público. Vamos a hacer primero que la nube... Vamos a crear la sensación de movimiento y para eso, igual que hemos hecho en el videojuego anterior, cuando presionemos la bandera, fijaros que lo que vamos a querer es que se vaya moviendo hacia abajo, pero en principio vamos a situarlo en la parte superior. La parte superior, bueno, pues la X podemos ponerla de momento cero. O incluso podemos hacer que sea aleatorio, ¿no? Sí, aleatorio. Venga, vamos a hacerlo. Vamos a poner la X que vaya de forma aleatoria entre todo el rango de la pantalla, por ejemplo, desde menos 200, por ejemplo, ¿puedo estar bien? Sí. Menos 200 hasta 200. Para los que habéis suspendido matemáticas, esto es un eje de coordenadas, la X y la Y, ¿sí? Y entonces en Scratch está dividido en eso, pues la X tiene como 200 y pico posiciones positivas y negativas y la Y tiene 180 posiciones positivas y negativas, para que puedas situar a los personajes y a los objetos en el sitio preciso donde quieras, ¿no? Bien, en este caso lo situamos arriba, fijaros que cada vez que le dé la bandera, parece chiquitito, se va a ir siempre a una posición aleatoria y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es, una vez que haga eso, que empiece a bajar, ¿no? Lo veíamos antes en el otro videojuego, vamos a utilizar una instrucción de movimiento y lo que vamos a hacer es que vamos a ir cambiando la Y por menos, ¿cómo queremos que baje de rápida? ¿Menos 5? Valentita quizás, ¿no? Ah, bien. Vale. Y eso en principio vamos a hacer, pues que vaya bajando hasta que llegue un momento, ¿no? Hasta que llegue abajo del todo, ¿vale? Es decir, hasta que esté tocando algún borde. En este caso va a tocar el borde de abajo. Bien, vamos a repetirlo hasta que esté tocando un borde. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. No, es que está tocando el borde de arriba, José Ignacio. Joder. Hasta que la posición, le ponemos hasta que la posición sea menor. Vale, vamos a ponerlo con posición, es verdad. La posición Y, ¿no? Sea menor que, ¿cuánto le ponemos? Menos 170. ¿Menos 170? Bueno, ahora parece que sí, ¿no? ¿Vale? Hace lo que queremos. Vamos a hacer que suba ahora, ¿no? Una vez que esté aquí, le podemos decir que otra vez suba, ¿vale? Otra vez que se va a ir a esta posición. Y fijaros que otra vez se va a ir a esta posición, va a bajar, se va a ir a otra posición, va a bajar, se va a ir a otra posición. Es decir, que lo único que me faltaría sería meterle un borde aquí. De esta forma, vamos a conseguir, fijaros que si ahora lo avanzamos, vamos a conseguir la sensación de movimiento. ¿Lo veis? Parece. Bueno, más o menos parece, ¿no? La nube parece que tapa. Vamos a poner la nube que vaya por detrás del cohete, ¿no? Ponemos a... Bueno, el cohete que vaya por delante de la nube. Vamos a ver cómo podemos hacer, controlar el movimiento del cohete. En este caso, fijaros, vamos a poner a presionar bandera, igual que en otros casos. Vamos a situarlo también para que al principio del videojuego esté, digamos, la X que esté en el centro. Y después lo único que vamos a ir haciendo va a ser ir controlando mediante un bucle en el caso en el que tenga presionada. Por aquí, vale, si tiene presionada la flecha derecha, vamos a hacer que se mueva hacia la derecha. Es decir, cambiar X, 10, ¿vale? Bueno, lo mismo lo vamos a hacer con la izquierda. Le ponemos menos 10. La flecha izquierda. La flecha izquierda. Bueno, ¿estáis pensando cómo lo modificamos? ¿Están pensando? Y vamos a poner que el cohete aparezca en primer plano para que las nubes no lo tapen, para que las nubes siempre aparezcan por el fondo y damos esa sensación, ¿no? Vale. Le has puesto una capa hacia atrás. Al frente. ¿Dónde está? Y al frente, aquí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo veis? Sería cuestión de ir añadiendo más nubes con diferentes formas, que unas vayan un poquito más rápido, otras un poquito más lenta. Y al final, con... ¿En cuánto hemos tardado, Raquel? ¿Cinco minutillos? Pues ya tendríamos un escenario, tendríamos la sensación de que estamos volando por el espacio, ¿no? O por el cielo. Pero veis que es todo muy sencillo, sí. El código... ¿Tú te refieres a cómo se traduce esto en código de programación? Bueno, Scratch, lo que lleva por debajo es el lenguaje de programación Squik, que es un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, bueno, lo que podríamos ver, si queréis, si tenéis mucho interés, lo que podemos ver es la representación en un fichero JSON de cómo almacenan estos bloques. Y luego, lo que lleva... Da, y lo subo, ¿eh? Sí. Es que veo que es informático, chaval, coño. Y luego, si se coge ese fichero JSON, se parsea y se traduce en código Squik que se ejecuta en el servidor de Scratch. Entonces, podrías hacerlo, pero vamos, podrías modificarlo aquí y exportarlo luego a un fichero EXE o exportarlo a otro formato al que tú quisieras. Jesús, me preguntan ahí al fondo. Espérate. En esta herramienta lo que pretende precisamente es justo lo contrario. Que no tengas que aprender en la sintaxis de un lenguaje de programación y que te puedas concentrar precisamente en la lógica del programa sin tener que recordar, pero esto lleva un punticoma al final, pero esto... Entonces, que tú quieres programar en JavaScript, puedes hacerlo perfectamente, pero no utilizando esta plataforma. Esta plataforma está preparada para que la gente que no sabe programar pueda aprender de forma sencilla, de forma intuitiva y de forma divertida. Y además, que pueda crear cosas realmente avanzadas. No nos engañemos, estamos creando algo sencillo. Con otro lenguaje, por supuesto, claro. Sí, para los oyentes, si no, de hangout es que no... Sí, está comentando si se podría enviar el lenguaje de programación a otro como JavaScript. Eso es, en esta plataforma no, pero tú podrías, claro, luego al final de la charla íbamos a hablar de otras herramientas y otras posibilidades, incluso de una posible evolución, como empezar por Scratch, luego pasar a Pimentor, a otras plataformas y terminar ya, si realmente esto te gusta y quieres dedicarte a esto profesionalmente, terminar ya como tú planteas, pues, dando el salto a un lenguaje de programación tradicional como JavaScript, como Python o como algunos de los que se utilizan en la industria hoy en día. Pero básicamente es para personas que no sepan programar para poder iniciarse de una forma más o menos sencilla. Pero fijaros que la lógica que se va desarrollando es la misma que tienes en cualquier lenguaje de programación. Es decir, estamos omitiendo la sintaxis, pero lo que sí estamos haciendo es utilizar todo tipo de elementos. Por ejemplo, tema de bucles. Bueno, se mete de una forma muy natural y muy sencilla. Se ve claro y, bueno, os lo decía antes, casi de broma, ¿no? Que un niño de primaria es capaz de entender esta lógica. Y digamos que ese es el objetivo de esta herramienta, simplificarlo al máximo para que cualquier persona pueda entender y pueda aprender a programar. ¿Teníamos otra pregunta por ahí? Perdón, es que no la he oído. La pregunta es si este programa, si Scratch en particular, permite exportar los archivos que tú generes a otras plataformas. En concreto, a dispositivos móviles, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo está diseñada Scratch? ¿Cuál es la filosofía de esta plataforma? Es, tú trabajas con su programa y lo subes a la nube, lo subes a la web de Scratch, donde se genera un ejecutable que se puede jugar desde internet a través de un navegador web. Requiere tecnología Flash y, por tanto, para que se puedan visualizar en algunos dispositivos móviles, el tema de la tecnología Flash puede ser un poco problemático, pero puede implementarse mecanismos para visualizarlo. En concreto, si lo que quieres es que funcione de forma nativa en una aplicación para dispositivos móviles, puedes utilizar otra aplicación que se llama Pocket Code Acrobat, que permite coger ese fuchero JSON del que hablábamos antes de un programa Scratch e importarlo a un dispositivo Android para que puedas ejecutarlo y modificarlo incluso en la tablet o en el móvil y ejecutarlo en ese dispositivo móvil. Comentas si podemos meter también vídeos, sonidos, algo un poco más complejo de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, sí se puede. Vamos, las animaciones de vídeo las tendrías que crear tú, creando con bloques, con, por ejemplo, una cosa que podemos hacer ahora, podéis descargar GIFs animados, por ejemplo, para que a lo mejor un GIF animado, no sé, del personaje que tú quieras, de un cohete, por ejemplo, que esté puesto por 20, 30 imágenes, por ejemplo, y utilizando el bloque, como he visto antes, pasar al siguiente disfraz, vas creando una sensación de animación totalmente real, vamos. Y con respecto a la música, bueno, José Ignacio es experto en este tema, pero incluye una gran cantidad de bloques y de posibilidades para incorporar música, bien, incorporar música grabada que tú tengas, la que tú quieras, con total calidad, o bien incluso que la generes aquí, porque tienes bloques de instrucciones para controlar el tempo, las notas, y la puedes generar desde el propio entorno. Te referías a programar esto, ¿no? Que cuando se da un clic... No, pero sí puedes importar... Se pueden hacer cosas tan sencillas simplemente como esto, es decir, que puedas reproducir sonidos, pero también puedes tocar, es decir, puedes trasladar una partitura, la puedes trasladar directamente para que se toque, o incluso te puedes crear una guitarra para poder tocar la guitarra por aquí, cada vez que se toque una cuerda, pues que se toque un sonido durante... O de forma más sencilla, si tienes ya la música, quieres incorporar, puedes importarla sin ningún tipo de problema. Eso es. Luego, si queréis, podemos enseñar algunos de los videojuegos de la comunidad Scratch, del sitio web. Hay más de 7 millones de proyectos compartidos y hay prácticamente de todos. O sea, es decir, buscan Super Mario, buscamos y hay cientos o miles de versiones de Super Mario que se ha programado gente de todas partes del mundo y tal, y hay cosas realmente, bueno, verdaderas joyas. Sí, sí. Y lo mejor de todo esto es que podemos meternos dentro del código para saber cómo está programado. Es decir, que a partir de ahora no tenemos una excusa para decir, oye, es que yo no sé programar, o no, tienes una herramienta para poder ayudarte a eso, ¿no? Vale. ¿Queréis que sigamos ya? Nos vamos directamente a las preguntas porque veo que hay muchas inquietudes o queréis seguir contando. El objetivo era enseñar la interfaz, ver un poco cómo se pueden hacer cosas de forma muy simple, muy rápida, tal como estáis viendo. Entonces, podemos seguir haciendo cosas o como veis, como vemos que estáis animados con las preguntas, seguimos con el debate, lo que vosotros queráis. Desde luego. ¿Hay más preguntas? Seguimos avanzando y si os van surgiendo. ¿Sí? Vale. Venga, vamos allá. Bueno. Es decir, que un rato... Venga, sí. Mientras, ¿no? Ponemos algún enemigo que haya que esquivar o alguna cosa así. Venga. Yo he puesto el fantasma. Nos piden un fantasma. Venga. Pues venga. No, pero están diciendo por ahí... Sí, sí. Venga, venga. ¿Fantasma? Sí, sí. Ahora va a disparar. Videojuego sin disparar. No vamos a poner sangre, eso sí, pero disparos sí. Sale por internet, no... La realidad es el fantasma. Bien. Vamos programando esto, ¿no? Venga, vamos allá. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, que los fantasmas vayan cayendo y que vayan cayendo por la pantalla y que la nave tenga que ir esquivándolos y disparando para mandarlos a dormir, ¿no? Bueno, yo he agregado simplemente de la biblioteca. He agregado solamente un elemento. En este caso sería el fantasma. Y fijaros que, bueno, para no tener que repetir el código otra vez, porque ya la nube ya bajaba, ¿no? Ya se situaba arriba y ya bajaba. Por lo tanto, bueno, le copio el código de forma más o menos simple. Y lo único que estamos diciendo aquí es, bueno, vete a una posición al azar, igual que antes, ¿no? Y en el caso, en este caso, vamos a hacer que baje más rápido que la nube, ¿no? Sí, sí. Porque si no, esto no va a tener unos diez. Venga. Vamos a ver cómo va hecho. Uf. Va bien, ¿no? Muy bien. Uy. Que si no después te aburra. Uy. Vale. Cuando toca, cuando toca en este caso, podríamos... ¿Para la partida? Venga, cuando nos toque un fantasma... Joder, ¿cómo sois? ¿Cómo que sois? Venga, que explote. Vamos a hacer... Bueno, esto lo suyo sería tener preparado unas cuantas imágenes del cohete para preparar una animación que explote. Vamos a hacer una cosa muy básica. Vamos a hacer un disfraz de explosión básico, José Ignacio. Que explote el cohete. Sí, tío. Una explosión. Vamos a hacer unas llamas y un poquito de... ¿Alguien sabe dibujar? ¿Por aquí? Vente para acá. Venga, vente. Menos mal. El editor gráfico de Scratch tiene un modo de mapa de bits muy sencillo o incluso tiene un modo de gráficos vectoriales para que podamos de forma más avanzada hacer algunos diseños. Adelante. Todo tuyo. No sé, vamos a hacer una voz así. El color. Simplemente, no sé, hacer cosas... Bueno, qué nivel tenemos aquí de colaboración, ¿eh? De a gusto, de a gusto. Si no puedo trabajar. Mira que son seiscientos, ¿eh? Pero yo no quiero hacer capaz. No, yo no sé. Voy a hacer una cosa muy simple. Muchas gracias. La buena noticia es que ya tenemos el cohete explotado. La mala es que nos hemos cargado el cohete original. Bueno, menos mal que lo tenemos aquí otra vez. Qué lento. Esto. Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno, fijaos que ahora tenemos, como tenemos dos disfraces, en realidad vamos a darle un nombre a cada uno de los disfraces para que ahora en el código de este programa le podamos decir que cuando empiece la partida se ponga con el disfraz de estar volando y que en el momento en que toque un fantasma, entonces pase a la explosión. Podríamos incluso, si tuviéramos, tal como comentabas tú antes, si tuviéramos un sonido de una explosión, que no, pues podríamos incorporarlo. Iríamos incorporando elementos multimedia para darle más realismo al videojuego, ¿no? Entonces, como decíamos, cuando empiece la partida tiene que ponerse el disfraz. Lo que hace con mensaje que mola, ¿no? Ah, bueno, venga, bueno. Fijaos, lo que está haciendo José Ignacio en el código es el fantasma siempre está controlando si está tocando la nave y si en algún momento toca la nave, manda un mensaje que explota. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la nave? Pues le vamos a decir, cuando recibas el mensaje, explota, ponte el disfraz de explosión. En realidad, como veis, esta herramienta nos permite concentrarnos en la lógica del programa prácticamente utilizando el lenguaje real sin tener que, como decías, esto hacerlo en JavaScript. Bueno, pues esto hacerlo en JavaScript. Paso de mensajes, hilos, sincronización de procesos. Oye, esto primero de ingeniería informática no se hace, ¿eh? Esto hace falta experiencia como desarrollador, meses o años de trabajo, en fin. Sin embargo, este tipo de plataforma nos permite, como decimos, de forma muy sencilla, de forma intuitiva, centrarnos en la lógica del programa y prácticamente utilizando el lenguaje real, traducirlo a bloques de código que vamos uniendo unos con otros para construir el proceso, ¿no? ¿Te viste enrollado? Vale, del mismo modo que podemos tener... Del mismo modo que podemos tener... Voy, voy, voy. ¿Cómo soy? Tenemos un público exigente, ¿eh? Sí, claro. Está bien, está bien. No, pero sí, así no nos relajamos. Estamos en tensión. Ya. Nos piden en rojo. Rojo sangre, creo. Sí, sí. Bien, del mismo modo que... Bueno. Vamos a respirar hondo. Nosotros trabajamos como docentes y cuando en algún momento, claro, la clase se emociona, esto cuando hacemos con chicos de primaria se emocionan más que vosotros todavía, imaginaos. Entonces, cuando en algún momento utilizamos una técnica que me enseñó mi pareja que es profesora infantil que vamos a ensayarla. Cuando yo cuente hasta tres y diga burbuja, todo el mundo tiene que hacer así. ¡Burbuja! Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, pues vamos allá. Entonces, bueno, del mismo modo que podemos tener disfraces de los personajes, el fondo puede tener diferentes disfraces también, podemos tener diferentes fondos. Entonces, tenemos que configurarlo, tenemos que programarlo para que cuando empiece la partida empiece con el fondo y el cielo y cuando reciba el mensaje de explota, pasamos al fondo de Game Over. Vale. Perfecto. Bien. Vamos allá. Algún fallo seguro que tiene. Venga, vamos a hacer que nos maten. No, no. Vale, vale. No está mal. Vale. Vale, perfecto. Vamos a disparar, ¿no? Que estáis hace un rato pidiéndolo ahí como locos. Bueno, venga, vamos a hacer un disparo sencillo. No es por aguar la fiesta, nos quedan once minutos. Nos da tiempo. Nos da tiempo. Venga, un disparo sencillito, un disparo sencillo. Venga. ¿De qué color queréis el disparo? Venga, rápido. Verde, venga, verde. Rayo láser. Bien, ese va a ser nuestro disparo. Esa va a ser la flecha, el misil que disparemos, el rayo láser. Entonces, fijaos, lo que vamos a hacer es que se dispare. Vamos a hacerlo de momento que se dispare con la tecla espacio. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando empieza la partida lo vamos a tener escondido, el disparo. Y cuando se pulsa el espacio, le vamos a decir, vete a la posición donde está la nave y empieza a andar hacia arriba. ¿Vale? Vamos allá. Esperamos, ¿no? No te has entendido lo que has dicho. Sí. Hasta que la tecla espacio, primero tiene que estar escondido, claro. Entonces, cuando empieza la partida, el disparo no se ve, está escondido. Y en el momento en que el usuario pulsa el espacio, entonces, vete a donde esté la nave, aparece y empieza a ir hacia arriba. Espera, espera, espera. Ostra. Vale, perfecto. Y ahora, que vaya yendo hasta arriba, ¿hasta cuándo? Pues hasta que toque un borde. Sí, hasta que toque un borde, ¿no? Sí, en este caso. Sí, toque un borde. Claro, comentan que tendrá que ir hasta donde, bueno, no puede ir hasta donde esté el fantasma porque si no iría siguiéndolo. Claro. Entonces, tiene que ir hasta arriba si se pierde o si encuentra el fantasma. Eso es, ahora vamos a programar ese caso. Perfecto. Venga, vamos a probarlo. Ahí va. Tarde, perdón. Vale, ¿qué pasa? No hemos programado nada de que cuando toque el fantasma algo ocurra, ¿no? Entonces, lo más fácil que vamos a hacer es que en el código del fantasma le podemos decir que cuando el fantasma esté tocando el disparo esconde el fantasma. y entonces arriba le tenías que poner un... Perfecto. ¿Un qué? Contador de puntos. Venga, vamos a... Nos piden un montador de puntos. Venga, vamos allá. Nos da tiempo, nos da tiempo. Por Dios, qué estrés. Fijaos. Mientras lo va haciendo José Ignacio. Que elija al público. ¿Queréis ir preguntando o preferís que acabemos el videojuego? Un minuto, un minuto de los puntos. Vale, va. Fijaos. Es muy sencillo. Vaya. Sí, pregunta... Un segundo, por favor, que nos quieren preguntar mientras vamos montando los puntos. Dime. Sí. Claro, efectivamente. Preguntan cómo conseguir ingresos. Si lo subes a la plataforma ya no se puede lucrar uno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es una... Bueno, si quieres ingresos directo por venta, evidentemente no. con esta plataforma no hay otras muy similares para iOS y para Android y para otras plataformas en las que sí puedes comercializarlo, subirlo al market y empezar a ganar dinero bien porque lo vendes a un precio que la gente paga un euro o dos euros por instalarlo o que al principio sea gratis y luego si quieres tener más niveles tal o por publicidad, diferentes modelos de negocio. Pero con esta plataforma directamente no, tendrías que utilizar otras muy similares que funcionan de forma muy similar en base a bloques, exactamente igual, visuales, intuitivas, pero expresamente preparadas para trabajar y explotarlas comercialmente. En cualquier caso, por ejemplo, nosotros todo lo que hacemos lo compartimos de forma gratuita con una licencia libre y esto cuando nosotros lo explicamos esto a la gente nos dice, pero muchas veces no lo entienden, ¿no? Pero como tú todo lo que haces lo compartes gratis, gratis y además lo ponemos con una licencia libre para que cualquiera lo pueda reutilizar y cambiar y ¿de qué vivís? Bueno, pues ¿de qué vivimos? Porque cuando uno comparte de forma gratuita la gente utiliza tus recursos y cuando buscan un experto sobre una materia ¿a quién recurres? Pues a alguien que sabes que has utilizado sus videojuegos, has utilizado sus materiales, has utilizado y de eso vivimos, de dar formación, de acudir a eventos, de asesorar a gente, en fin, de diferentes... Por tanto, aunque tú digas no tengas un ingreso directo por venta, compartir siempre paga y tienes otros modelos de negocio asociados alrededor. A ver. Sí, nos piden que mostremos un videojuego de un nivel ya más avanzado para ver hasta dónde puede llegar la plataforma. Quizás en este caso pues quizás sería más la invitación de que te metas dentro de la página, ¿vale? Tenemos lo que más antes es más de 7 millones de proyectos. Pon aquí simplemente el videojuego que a ti te guste y verás por ejemplo uno de los que son la verdad que es bastante complejo sería el del Angry Bear, ¿vale? Simplemente porque tiene muchos elementos y por dentro. Pero veis que todos los elementos que tiene. Sí, podemos ver el código del pájaro por ejemplo y podéis ver que el código del pájaro para controlar el movimiento, para controlar las trayectorias, para aplicar las leyes de la física, para, en fin, se complica, tienes que aplicar fórmulas, tienes que aplicar un motor de física, tienes que, en fin, la cosa se va complicando evidentemente. Cada vez que quieres crear cosas con un nivel de realismo mayor pues tienes que dedicarle más horas de programación como es natural. Pero si queréis podemos hacer alguna búsqueda, no sé si nos queda tiempo en cualquier caso. Cinco minutos. Podemos hacer alguna búsqueda en la plataforma y podemos buscar réplicas de los videojuegos que queráis que seguro que encontramos un Tetris. Venga, vamos a buscar un Tetris en la plataforma. Mientras lo ponemos. Bueno, pues como veis se han encontrado 3.750 resultados de Tetris y entonces, bueno, pues tendríamos que ir, yo nunca había hecho la búsqueda de Tetris pero podríamos ir buscando por popularidad, por cuánta gente lo ha descargado, cuánta gente lo ha hecho marcado como favorito para ir intentando encontrar cuáles son los Tetris que están mejor programados y tal. También hay una cosa muy interesante y es que si nosotros encontramos un programa que nos gusta podemos, lo que se llama reinventarlo, es decir, podemos hacernos una copia, aquí tenéis el árbol de reinvenciones, podríamos hacernos una copia de ese programa y después adaptarlo a nuestro gusto. Podríamos modificar el código y quedárnoslo en nuestra cuenta. Por lo tanto, digamos que te permite, ¿vale? Te permite, bueno, en este caso, no es plagio, es compartir el conocimiento y poder evolucionar, no inventar los juegos desde cero, que hay veces que nos empeñamos en, sino que podemos continuar donde lo dejó otra persona. De hecho, podemos mejorarlo, comentarlo, valorarlo, animarlo, para que mejore el videojuego, dar ideas, es decir, es un cambio entre el emprendimiento, lo que decíamos, el emprendimiento solitario al emprendimiento solidario, en el cual, pues, conseguimos conexiones entre unos y otros. Pero es muy importante recalcar que no es plagio, tal como decía alguien del público, porque todo lo que se comparte en esta web se comparte con una licencia libre y por tanto, la licencia no solo lo permite, sino que lo promueve, que se reinvente, que se vaya construyendo el conocimiento partiendo de lo que ya está hecho. Como veis, hay 53 reinvenciones desde Tetris y no sé... Y aquí vemos cuál es la trayectoria, es decir, yo lo he reinventado, pero el proyecto original pues ha sido por este usuario de aquí. También se ha basado en otro videojuego. Vamos a verlo, ¿no? Pues sin nada, estamos aquí mareando la perdiz. Vale, sí, bueno, que ahora que no te gusta, podrías cambiar los colores del fondo de las fichas, la velocidad, pero podríamos entrar al código e ir jugando para adaptarlo a tus gustos. Vale, nos quedan dos minutos yo creo, ¿no? Sí. Si hay alguna otra pregunta. ¿Una última pregunta? Sí. No, esta plataforma... Preguntan, perdona, nos preguntan si se puede hacer algo en 3D. Esta plataforma está dispensa para trabajar en 2D, pero de nuevo, hay otras muy similares que sí permiten integrar un motor 3D y poder trabajar en tres dimensiones. De hecho, en este caso, Scratch casi siempre lo trabajamos en dispositivos, en ordenadores, ¿no? Pero existen otras herramientas como App Inventor que te permiten construir aplicaciones para móviles y sigue más o menos la misma filosofía. Programación visual y todo de una forma muy sencilla. Había otra pregunta rápida, ¿no? Sí, la última. ¿Dónde se puede instalar? ¿A descargar? ¿Dónde se puede descargar? Lo bueno es que no hace falta ni siquiera que lo descargues. En la web, scratch.mit.edu. Puedes trabajar online. S-C-R-A-T-H scratch.mit.edu. Vamos, si metes Scratch en Google es la primera entrada. Lo tienes escrito ahí arriba. De todas formas, esta presentación la vamos a colgar en nuestra página web. de nuestro sitio web que es programamos.es. Ahí podéis descargar la presentación con todos los enlaces a los videojuegos que hemos hecho, con los enlaces a Scratch y tal. Y en la propia web nuestra o en nuestro Twitter y tal, pues si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta que no haga tiempo a resolver aquí, pues estaremos encantados de charlar con vosotros, asesoraros y seguir contándonos cosillas. ¿Alguna pregunta? Yo creo que ya no. Ya, pues daros las gracias. animaros si estáis todavía en el Instituto a cogeros la optativa de informática y a seguir por este mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.